Ni lo muevas. Vas tú delante o yo? Vas tú, tú me has traído aquí hoy. Yo te traigo aquí. Yo creo que anoche no podía dormir de pensar en la primera zona de piedra. Sí, yo te entiendo. A mí unos años me pasaba miedo, me voy a morir de dios. Es raro que te pongas nervioso. Pues no le entré ahí como Jumanji. ¡Qué cabrón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Por favor. La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! Se han petado los grafillos. Ha quemado los frenos. ¿Fuera ha quemado? Las pocas veces que yo veo lío. Lo he escuchado, no te he visto. Me dio el caballo. ¡Jajaja! ¿La bajada cómo te llama? ¿Cómo se llama esto? ¡Hola! 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 Roca, roca. ¿Sí? Roca, roca. Madre mía, vaya tela. Esto es puro, colega. Cuatro minutos de vídeo. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente. ¿Qué pasa? ¿Habéis cambiado las bicis o las motos? Voy a buscar las bicis por los hijos. ¿Qué? ¿Me está grabando? Cuando estén a mil pavos por ahí, me compraré una. Esto es por aquí, ¿no? Sí, sí, allá. Esto es lo que dice el maquillo, está aquí a la izquierda. ¡Hostia! Me das guí Me. ¿Tú volver? ¡Otra guí, va. No cambiado. No hay una parte, no hay una parte que se distrae. ¡Sí! Me levantó. ¡No hay caída! ¡¿Qué disparas! ¡Tú rí, se tras! ¡Ey! ¡Este tubo! ¡Qué chungo! ¿Qué es esto? ¡Hostia! Es el sitio más extraño ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, dale, pero no sé por dónde es Vale, vale ¿Es para qué, Chelo? ¡Qué guapo! Ni lo mueva No ha sido esto, ¿no? No, es bastante Ahora es para volverlo mal Game over No hay nada que hacer, ¿o qué? No Mira lo que le ha pasado No se verá Me gusta el trozo de... Por lo menos lo puedo sacar con la mano No hay nada 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 No hay nada